Gracias por continuar en Cipse Noticias más temprano. Damos la bienvenida al neurólogo Jorge Salazar Ceballos. Ya está en la línea telefónica para platicarnos de si el espíritu navideño se ubica en el cerebro. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Fátima. Un saludo para todos en el estudio y para su público. Pues sí, creo que es un tema de interés para el público en general el hablar del tema de la Navidad, ¿no? Así es. ¿Cómo es que esta puede afectar el funcionamiento de nuestro cerebro? Pues sí, existe toda una experiencia que denominan el espíritu navideño, ¿no? Que tiene una serie de facetas o etapas y definitivamente en algunos estudios hechos en algunas ciudades como Popenario, como Dinamarca, a través de estudios de imagen modernos en donde se van a estudiar ciertas áreas del cerebro, se ha visto que la Navidad definitivamente sí afecta la activación y la liberación de ciertas sustancias en ciertas regiones cerebrales que se denominan la corteza cerebral, de ciertas áreas como por ejemplo el hipotálamo, por ejemplo el óvulo frontal, que se denomina corteza frontal, el óvulo temporal, el óvulo parietal, son ciertas áreas que están interconectadas entre sí y que generan un circuito que se llama el circuito de las recompensas, que puede hacernos sentir bien o mal bajo determinados estímulos. Pues bien, la Navidad definitivamente puede afectar el cerebro a través de esta experiencia y hay que recordar que en la Navidad, como en ninguna otra época del año, pues pueden haber una serie de actividades que se pueden desempeñar en familia, ¿no? Se pueden intercambiar obsequios, se pueden hacer comidas apetitosas, ¿verdad? Se contacta a parientes con los que se habla poco. Y bueno, pues todo esto va a producir cambios a nivel cerebral, tanto en un sentido positivo como negativo. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, y en un sentido negativo, ¿por qué? Pues sí, también existe lo que se denomina la tristeza estacional o trastorno afectivo estacional. Que bueno, que esto tiene una base científica, ¿no? Se ha visto que hay una serie de cambios a nivel de químicos, a nivel de ciertas áreas cerebrales, pero pues no hay que echarle la culpa a la Navidad, ¿no? Si nos ponemos tristes durante la temporada navideña, pues por alguna pérdida o por recordar ciertas etapas de la vida, pues hay que entender que en el cerebro tenemos ciertas estructuras que pueden afectar la liberación de estos químicos, ¿verdad? Sobre todo en los meses de invierno puede presentarse este trastorno afectivo estacional. Pero no es culpa de la Navidad, sino de nuestro cerebro y de ciertas áreas. También se ha visto que, por ejemplo, cuando se tienen comidas apetitosas o muy copiosas, pues pueden tener un efecto tanto benéfico como negativo, ¿no? Si tenemos una comida apetitosa, vamos a decir, moderada, pues esta experiencia navideña puede afectar a nuestro cerebro en un sentido positivo. Pero cuando esas comidas especiales se hacen de manera exagerada o demasiado copiosa, pues esta comida especial se puede convertir en un problema a largo plazo, ya que en el cerebro van a ocurrir una serie de cambios que van a llevar a estar ingiriendo de manera repetitiva cantidades abundantes de comida. Y esto a largo plazo puede traer problemas, ¿no? Como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, etc. Pero pues yo diría que no nos preocupáramos demasiado si tenemos las fiestas y la Navidad cerca, ¿verdad? Hay que disfrutarla porque, pues, aunque suban algunos kilitos de más, pues ya después nos vamos a poner en forma, ¿verdad? Pero bueno, son cambios que se producen a nivel de nuestro cerebro. Otro punto muy importante que se puede desarrollar durante la Navidad es la generosidad. Es decir, el hecho de dar nuestro tiempo o incluso compartir regalos va a activar una serie de circuitos cerebrales, de este circuito de la recompensa, y va a traer algunos efectos benéficos sobre nuestro cerebro y sobre nuestra salud mental, ya que puede reducir el estrés o que se libera de una serie de sustancias químicas, mejora la sensación de bienestar, y puede incluso aumentar el deseo de repetir estos actos de bondad. Entonces parece ser que la generosidad no solamente es un acto voluntario, ¿verdad? sino que sí genera efectos positivos a corto, mediano y largo plazo sobre nuestro cerebro. Y finalmente, un punto muy importante es este de los vínculos, ¿no? Durante la Navidad, pues, obviamente, parte de esta experiencia es el sentarnos a cenar o a platicar alrededor de una mesa, por ejemplo, para platicar con nuestros seres queridos. De hecho, es muy difícil imaginar estas festividades sin pensar en la familia o los amigos. Bueno, pues, estos vínculos que se establecen cuando nos sentamos a platicar hacen que nuestro cerebro libere sustancias químicas como las que ya les había señalado y también una que se llama oxitocina, que también se le conoce como la hormona del amor y que puede impulsar el comportamiento de padres a hijos, concretamente de la madre al hijo, puede mejorar la confianza entre los seres humanos y el apego social. Entonces, esto puede explicar por qué nos sentimos tan bien o con una sensación tan cálida y agradable cuando estamos rodeados de aquellos seres en quienes confiamos. Y mi mensaje, pues, sería este, ¿no? Así es, doctor. En el mundo cristiano, la Navidad no es solamente un acto social, ¿no? Sino que debe ser un momento de reflexión que va a despertar en nosotros sensaciones y a veces no vamos a saber el por qué. Pues bien, una parte de la explicación tiene su origen en la ciencia, ¿verdad? A través de los estudios se ha podido liberar, se ha podido establecer que nuestro cerebro actúa de maneras que ni siquiera pudiéramos habernos imaginado, ¿no? Puede actuar de manera inconsciente en un sentido positivo. Y eso es algo que debemos de recordar. Yo me uno, pues, a las celebraciones de estas fechas que estarán las próximas semanas, ya que es algo que puede ayudar mucho a mejorar la salud de las personas. Así es, doctor. Bien, dicen por ahí, es mejor dar que recibir. Eso genera, de verdad, una mayor satisfacción y, pues, esto que usted nos está comentando sustenta precisamente todo esto que se ha dicho, ¿verdad, doctor? Le agradecemos muchísimo toda la información, doctor. Muchísimas gracias, Fátima, y a celebrar estas fiestas que se avecinan, pero cuidando las medidas generales, ¿verdad?, para revisar los contagios. Así es, doctor. Muchas gracias. ¿Le vemos próximamente? Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias. Ahí quedó la información del doctor. Nosotros nos vamos a ir con Humberto. Tiene más adelante. Gracias.